Bienvenidos sean todos aquí, como siempre, a su bienestar único. Hoy tengo un tema muy interesante que, como yo conversaba con mi querido camarógrafo, es algo que me estoy dedicando a mí misma. Pero sé que con esto les va a ayudar muchísimo a todos ustedes como me ha estado ayudando a mí. Quiero comentarles que hoy les traje la disciplina. Creo que para muchos esto es un poquito complicado, para otros es un reto diario. Y bueno, quiero decirles que les traje algunas definiciones de lo que es la disciplina, pero quiero que todos podamos salir beneficiados y edificados con este programa. Así que les voy a traer primero que nada algunas definiciones que encontré con respecto a disciplina. Es mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. La disciplina de los padres da resultado a un medio y largo plazo que produce un autocontrol y tolerancia a la frustración en los hijos. Interesante está esa. Y por último, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios conectados en el orden y la constancia, tanto para ejecución de tareas y actividades cotidianas. Como ven, esto de la disciplina nos está hablando de ciertas actividades, nos está hablando de principios, nos está hablando de constancia, pero vamos a ver un poquito más. Terminé dejando en mi mente que la disciplina es una virtud y es una virtud que necesitamos aplicar en todo orden de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Es un compromiso con nosotros mismos, es una constancia como lo decía allí. O sea, hay cosas que nosotros necesitamos hacer constantemente para que esa disciplina tenga un resultado. También es un porqué. ¿Por qué tú haces tal cosa? ¿Por qué decides tomar tal decisión? Eso es un porqué. Es la fuerza de un porqué. Es lo que te demanda y te lleva a una disciplina. También la visión. Una visión que tú puedas tener en tu vida. Algo que tú quieres realizar, algo que tú quieres plasmar, ya sea en tu propia vida, en la de los demás, una visión también requiere disciplina. Y la claridad en lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir. Hay un detalle interesante porque con esto de la disciplina no podemos caer, que lo que le pasa a mucha gente, de ser obsesivo. O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo, hay que lograrlo. Y se llevan a los extremos. Como siempre hemos visto, los extremos no nos dan buenos resultados. Siempre nos llevan a, en realidad, a perder. Entonces, con la obsesividad, aplicándolo a la disciplina, no vas a tener buenos resultados. Por ende, te vas a cansar, te vas a agotar y vas a soltar esa idea, esa meta, esas ganas de hacer algo. También, como decía, la consistencia. En la disciplina necesitamos tener una consistencia para que esa meta o ese punto al que tú quieres llegar, tiene que tener esa consistencia. Y, por el otro lado, cuando tú estás haciendo las cosas, si las haces a un ritmo donde tú estés cómodo de hacerlo, porque hay mucha gente que, como les digo, quieren obsesivamente, con la rapidez, creen que van a conseguir algo. Pero, en el fondo, lo que se consigue, se puede lograr por un tiempo, pero sostenerlo, ahí, esa es la llave de la cosa. Sostener esa disciplina, sostener esa meta, es lo que necesitamos hacer. Entonces, hay que ir lento, pero seguro. Y, por el otro lado, nos da apertura, esa lentitud de lograr mejores ideas. Entonces, en el proceso de aplicar esta disciplina, tú vas consiguiendo ideas a medida que vas logrando lo que te has propuesto. Hay cosas que van en contra de la disciplina y que tienes que tener muy en cuenta. Una de las cosas que va en contra de la disciplina es la pereza, o sea, la flojera. Te da flojera empezar algo, te da flojera, prefieres ir a ver televisión, prefieres hacer cualquier otra cosa, menos lo que necesitas hacer para crecer, para lograr algo que definitivamente va a ser algo que te produce una satisfacción personal. Pero, más que eso, yo te digo, cuando tú logras hacer una idea y llevarla con esta disciplina, tú puedes lograr muchísima bendición, no solo para ti, sino también para los demás. Otra cosa es las excusas. Cuando tú vas a aplicarte disciplina o vas a empezar a usar la disciplina, empiezan a aparecer todo tipo de excusas. Que no tienes tiempo, que no puedes, que no eres capaz, que tú no te ves. Pero, en realidad, esas son excusas, porque el ser humano tiene una capacidad maravillosa de lograr hacerlo todo si se lo propone. Lo bueno o lo malo. Así que usted es el que siempre decide. Pero yo lo llevo al plano de lo bueno. Yo quiero que usted crezca, yo quiero que usted logre esas metas, logre que su familia se una más. Hay cosas que nosotros pensamos y usualmente esta idea de la disciplina siempre se lleva para los logros financieros, para los logros de deporte. Son muchas cosas, pero qué tal si le aplicamos un poquito a la familia. Y en este tiempo que estamos teniendo bastante tiempo en casa, yo los animo a que hagamos disciplina dentro de casa. Y esto no significa solamente poner ciertas reglas y, como decíamos, de portarse bien. No, es de lograr una armonía. La disciplina está diseñada diseñada para lograr una armonía de vida. Cosa que tú puedas lograr y desafiarte a ti mismo a conseguir esas cosas que probablemente en algún momento solamente son sueños. Pero si tú logras aplicar la disciplina, la vas a lograr. Ponele, como dicen, el cuño de que sí lo vas a hacer. Otra cosa que trae problema a la disciplina, o sea, no la consigues lograr, es la queja. Que te empieza a quejar de que yo no tengo esto, o yo no poseo esto, o no tengo tiempo, como les decía. La queja. Nos quejamos con nosotros mismos. Nos quejamos de la situación. Nos quejamos del ambiente. Nos quejamos de la temperatura. Hay un montón de excusas, nuevamente, que no nos permiten lograr lo que en realidad estamos diseñados para lograr, que es ser mejores cada día. Otra cosa es culpar a los demás. Algo que va en contra siempre de lograr algo y de aplicar la disciplina, es que tú le estás echando la culpa a los demás. Todo el tiempo, no, que mi esposa no llegó a tiempo. No, que mi hijo no está haciendo bien las tareas. O sea, son excusas y a la misma vez, como les digo, son estas cosas que le estamos echando la culpa siempre a los demás, de lo que nosotros es parte de nuestra labor hacer con nosotros mismos. Entonces, qué mejor que aplicar esa disciplina a nosotros mismos, en vez de estar mirando para los lados, que cómo están haciendo las cosas los demás, sino que seamos nosotros responsables de lo que estamos haciendo, de los roles que nos comprometemos, porque el primer rol es ser ser humano. Usted va a ser ser humano desde que nace hasta que se muere, pero ¿cuál es la disciplina que usted va a tomar? ¿Usted va a decidir hacer de su vida algo provechoso o va a decidir hacer de su vida algo que en realidad no le sirva ni a usted mismo? Esa es una decisión y por lo tanto la disciplina es algo que lo va a llevar a lograr cosas que de usted mismo se va a poder sentir satisfecho. Y para trabajar, ¿cómo logramos esta disciplina? A ver, hay que tener en cuenta qué cosas necesitamos mentalmente para poder tener esta disciplina. Primero, entender que la disciplina es un trabajo duro, no nos va a gustar, no es algo que a nosotros nos haga y nos sintamos felices, ay, me voy a disciplinar. No, créanme, lo estoy viviendo, lo estoy haciendo en mi propia vida y de verdad que meterse en una disciplina propia es un desafío. Por otro, la autodisciplina, o sea, aquí hay que poner cosas en nuestra mente que nos van a llevar a las metas y a los logros. Hay que aprovechar también de poner ciertas metas, pero pequeñas, cosas que usted pueda ir poco a poco y cuando logre esa meta, hágase una recompensa. Vaya a hacer algo que a usted le gusta, vaya a hacer algo que a usted le satisface cuando cumpla esa meta. Aguante todos esos premios, pero cuando cumpla las metas. Por otro lado, es un poder también sobre tus acciones. Y por último, hay que ponerle también diligencia a nuestra disciplina. ¿Y cómo ser disciplinado? Hay tres puntos que son importantísimos para ser disciplinado. Primero, la organización. Usted necesita organizar sus pensamientos, sus acciones, su casa, su entorno, hasta usted puede ayudar muchísimo con las normas que nos han puesto de reciclaje. Esa es una disciplina. O sea, necesitamos entender que la basura no la podemos combinar porque la basura se necesita separar para poder hacer un reciclaje. Imagínense, es simplemente, ese es un tipo de disciplina, es una acción que nosotros debemos hacer para poder ayudar al ambiente. Entonces, si estamos hablando de que podemos empezar con nosotros mismos, imagínense dónde podemos llegar si lo estamos y lo hacemos para nuestro entorno. Luego, la limpieza. La limpieza es fundamental también. Hay cosas que en nuestra casa pudieran estar ocupando espacio y ocupando esa armonía que necesita nuestra casa y está allí por meses y meses y meses. En especial, le hablo de su ropa. Hay ropa que a lo mejor usted la puede donar, la puede regalar o la puede compartir. Y probablemente después de seis meses, si usted no la ocupa, probablemente que ya no la va a usar. Entonces, si aprendemos a hacer ese ciclo y hacer estos movimientos con nosotros mismos, usted va a ver cómo la armonía de la disciplina se va a manifestar en su hogar, en su vida y en su entorno. Y por último, la puntualidad. Aprenda a ser puntual. Aprenda a ser, a comprometerse con usted mismo y ser puntual con usted mismo. Porque eso también trae y conlleva una armonía y que en el fondo, yo le digo, cuando uno logra todas estas cosas y conectarlas, usted va a ir viendo cómo va a conseguir lo más maravilloso. Que usted crezca, que su familia crezca y que su entorno esté en mejores condiciones. Y por último, ponerle a todo esto una pasión. Porque si usted no tiene pasión por crecer, por amarse a sí mismo, por aplicar la disciplina, yo le digo, muy difícil que también podamos llegar o concretar algo. Y cómo podemos hacerlo también. Otra cosa importante, esto lleva ejercicio. La disciplina es como un músculo, porque está en nuestro cerebro. Esto es una condición que está dentro de nosotros, pero que está dentro de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo conseguimos esta disciplina dentro de nosotros? Hay un ejercicio que es de respiración. Y quiero que decirle, porque para poder conseguir disciplina, necesitamos también meditar. Y la meditación es algo importante, pero lo logramos con una respiración. Y la respiración que le voy a sugerir es que cuando respire y bote, aguante 4 segundos. Lo suelte, cuando vuelva a inhalar, 8 segundos. Probablemente va a sentir un poco de mareo, de vértigo, pero eso es natural porque se está oxigenando su cerebro. Entonces, usted está ayudando a ese músculo de nuestro cerebro a poderlo ayudar, a tener claridad mental y poder empezar para que usted se organice, para que usted tenga las ideas brillantes que le van a venir, porque estoy segura que le van a venir. Y entonces, usted va a ir viendo poco a poco cómo todo esto se va armonizando. Y, como le digo, el ejercicio es respirar, es meditar. Y qué mejor, como siempre, meditar en la palabra de Dios. Dios siempre nos va a dar un buen resultado. Él siempre va a estar allí para darnos buenos consejos. Y, por último, para poder seguir, la disciplina genera respeto, armonía. Es un respeto con usted mismo y una armonía interna que usted la va a ir disfrutando a medida que vaya aplicando esa disciplina. Con el tiempo, las actividades que usted haga le van a producir esa productividad y ese éxito que usted tanto a veces y muchos de nosotros anhelamos tener en nuestra vida. Y quiero dejarlo con las palabras justamente de sabiduría que Dios nos da. En Proverbio 23, 12, dice, aplica tu corazón a la instrucción y a las palabras del conocimiento. Eso nos dice Dios. Conseguir el conocimiento nos lleva a una disciplina. Entonces, necesitamos eso en nuestra vida. También el Proverbio 12, 1, dice, El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la represión estorpe. O sea, nos están diciendo que nosotros necesitamos tener ese conocimiento, necesitamos tener esa sabiduría para lograr lo que queremos. Y por último, uno de los más lindos que me gustó, el Proverbio 29, 17, que dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Bueno, con estas palabras quiero dejarlos y, por supuesto, estimularlos y exhortarlos a que entremos en esa disciplina que Dios quiere para nuestras vidas y que nos hará mucho bien a nosotros, a nuestra familia y a nuestro entorno. Los veo la próxima semana aquí en Bienestar Único. Como siempre, a las 9 de la noche a través de OVM Radio La Primera. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.